Otro convoy humanitario de la ONU de cinco camiones con suministros logró su arribo al norte de Ucrania y la misión de la Agencia Internacional de Energía Atómica, apoyada por esta organización, ya se encuentra en Ucrania para prevenir a toda costa un accidente en una planta nuclear. Se solicita que al personal de esta agencia en Ucrania se le conceda acceso seguro y concese al fuego a todas las instalaciones nucleares. Su importante trabajo no debe ser interferido. Mientras los desplazados internos en Ucrania ya superan los 10 millones y para los que cruzan las fronteras, el dolor es devastador. La gente está desorientada y perdida. Mi madre, por ejemplo, está perdida. Llora, mira las noticias en su teléfono y no tiene idea de lo que va a pasar. Mi hermana pequeña es igual, no quiere jugar ni relacionarse con nadie. Pero la posibilidad de aliviar el dolor humano se ha visto entorpecida con falsas narrativas que atentan contra la integridad de socorristas en las zonas de conflicto. Así lo denunció el vocero del Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja no está involucrado en ninguna evacuación forzosa o traslado forzoso de civiles a Rusia desde Mariupol o cualquier otra ciudad ucraniana. Para que quede absolutamente claro, nunca apoyaremos ninguna operación que vaya en contra de la voluntad de la gente o de nuestros principios. Tampoco abriremos una oficina dentro de Rusia para filtrar a los ucranianos ni campos de refugiados ni ningún otro tipo.